Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy, como pueden ver el título, estamos de vuelta en una partidita dentro del modo clasificatoria en Mobile Legends. El lag se quiere apoderar de nosotros, así que, bueno, no vamos a dejar que eso suceda. A ver, como les iba a decir, estamos en una partidita en Mobile Legends y pues de momento las cosas ya están un poco, este, medias picantes, por así decirlo. Tenemos un montón de enemigos que pues son bien molestos, empezando por Badang. O sea, Badang de por sí ya es bien fastidioso, o sea, en verdad eso ya es, ya es bien, es algo que nos debe llamar la atención. Cuidado que nos vete un puño, ¿eh? No, me está dando mucho lag con, con el Wi-Fi. A ver, vamos a ver la conexión de la red, modo veloz, vamos a quitarle, a veces funciona, a veces el modo veloz te lentece, ¿quién lo diría? A ver, vamos a estar acá, ay, caramba, no, lag, que lag, pero para más feo, la auxilio. A ver, acá peleamos con todo este tipo. Qué raro, debería tener inspirado. También me ha matado. Nos hemos matado los dos. Espérate, vamos a arreglar lo del lag, vamos a arreglar lo del lag. Nuevo kamikaze a mí no me gusta. Vamos a arreglar lo del lag, porque sin el lag no vamos a ir bien. Ok, ahora sí, pues es otra cosa, ok, es otra cosa. Ahora sí, es otra cosa. Es que el problema del lag es que no te deja reaccionar rápido, pero igual, vamos a darle, con lag y todo. Además, si ya estaba ahí en la torre y el lag me estaba llevando, pues lo mejor que podía hacer era bajármelo. Ya. A ver, necesito un antídoto para este tipo. Y esto se llama domino del hielo. Se está armando mucha velocidad de ataque, pero no se está armando nada de defensa. Va a atacar rápido, pero va a ser bien matable. Caramba, me mató. Me mató tres contra uno, eh. Abusivos. Ahí vamos otra vez, eh. Si no me hubiera puesto su muro, se moría el Badang. El Alucard, perdón. Vamos, vamos. Vamos rapidito. Se le han bajado el Badang. Ahorita van a llegar Crips. A ver bien si han bajado la Change. Que la Leila se arme esté muy bien. Bien, bien. Vamos a ganar Oroca. No nos baja nada. Eso es bueno. Bueno. A comparación de él, le bajamos buena vida. No nos baja mucho a él, eh. Al menos por ahora. Tiene que ejecutar, eh. Hay que tener cuidado. Todos vienen acá, eh. Qué pesados. Todos, ¿por qué todos vienen a atacarme? ¿Cuáles tienen? Se van a bajar al Vélez. ¿Cuántos magos hay? Uno. El Vélez debería priorizar la defensa física. Vamos. Lo bueno es que vamos a tener corta cura y eso nos ayuda un montón. Y también dice una inversión de velocidad de ataque y también eso contra el Badangi y contra la Miya. Buenísimo. A ver, atacamos acá. Sigo con la Jaka. Vamos a tener que activar aquí el modo veloz. Y ya. Listo. Corta cura. Lo botamos. Muerto. Por quererle salvar, se murió. Venimos acá. Nos bajamos esto. Muerto. Acá la bombardeamos. Esta se murió. Este tipo. Cuidado, cuidado, cuidado. Uf. Nos ha metido a ejecutar, eh. Nos ha metido a ejecutar ese pesado. Vámonos, vámonos, vámonos. Bien, bien, bien. A ver si subió la torre. Nos ha metido a ejecutar, eh. Qué abusivo. Ya. Lo bueno es que el Badangi no tiene mucho oro, así que va a demorar en armarse todavía. Vamos por arriba que trata de limpiar. Tengo que terminar golpe del cazador. ¿Por qué me no ponen golpe del cazador? Porque este ítem, cuando tú haces daño, te aumenta la velocidad de ataque. Diré de movimiento, perdón. Movimiento. Entonces, cuando tú te aumentas la velocidad de movimiento, siendo Joget, los misiles van a dar más tiempo al enemigo. No vas a fallar. Y aparte también te sirve para escapar. Ya sea para cualquier cosa. Vamos a atacar acá, eh. Aunque la torre esté un poco más dura. Hay que ir abajo. Hay que ir abajo, hay que ir abajo, hay que ir abajo. Vamos a tumbar esto de una vez. Ay, caramba, lo he lanzado al Beléryk. Perdón, Beléryk, me he equivocado. Caramba, me he matado. La change me ha matado, con daño mágico. Si no tengo defensa mágica. No, esas muertes han sido mi culpa. Lo he mandado al Beléryk atrás. Ese ha sido un error. Ese ha sido un error. Ha sido un error eso. Vamos a comprarnos esto. Para hacer más daño. Vamos. Al menos necesito de armadura radiante para hacerle contra la change. Muerto. La dividida del Badang es... ¿Cómo se llama? Domino de hielo. Nada más. Es la dividida del Badang. ¿Quieres hacerle contra el Badang? Domino de hielo. Nada más. Es todo. Hay mucha gente que piensa que el Badang está roto. No está roto. Eso de armarse los ítems correctos en el momento correcto. Eso es todo. Y ahí queda. O sea, como personaje es bueno. Y en su caso del Badang. Si ya le están limitando la velocidad de ataque. ¿Qué es lo que debería aumentarse? El daño. Porque si bien no va a poder tener mucha velocidad de ataque. Pero cada golpe va a contar. Entonces, si te disminuye la velocidad de ataque. Pues aumenta tu daño. De esa manera. Aunque no ataques tan rápido. Cada golpe va a contar mucho. Ya. O cambias tu build a una build de daño. No una build de velocidad de ataque. Son cositas así que se aprenden con el tiempo. Creo que hay unos abusivos. A ver. Este payaso. Tabra bucones son cuando están ahí solos. Bien. Muerto. Con lo que tenemos ahorita armado. Hacemos contra. A personajes que regeneran vida. Y que tienen velocidad de ataque. Encima tenemos daño crítico. A esto podríamos armarnos inclusive defensa mágica. Pero vamos a ponerle este... Meteoro rosa. ¿Ya? Es una buena combinación. Nos da defensa mágica. Y también nos da ataque. Aparte nos da el escudito. Entonces va bien. Va bien. Va bien. Cuidado. Se han hecho muchísimo daño. Ese daño mágico viejo. Muerto. Bien. Casi se lo bajan al bélico. Bien. Se han bajado al badang. Lo único que le falta a Yohet. Es algo para regenerar vida. Es todo. Porque por lo demás es bastante completo. A ver. A la milla le están diciendo. Aj. Bueno. También se han muerto ocho veces. O sea. Vamos. Hay que terminar de armarse. No hay que confiarse. Tenemos muy buen daño. Como se han podido dar cuenta. Si a eso le aumentamos filo de desesperante. Es aún mejor. Porque lo que nos falta es regeneración de vida. Ese es el problema. Nos curamos. Vamos. Listo. Vamos arriba. Se han bajado al Ceci. Bien. Se han bajado al Lord. Nosotros vamos a entrar. Entre los dos me han caído. ¿Quién tiene invisibilidad? ¿Cómo se llama el D-Rod? ¿Qué me mató? Daño físico. Daño de impacto. Ya. Lo último que nos vamos a armar va a ser esto. Corazan D-Rod. El D-Rod tiene buen daño. Buen daño. Es que la ventaja del D-Rod es que te rompe armadura. Te rompe armadura y es un problema. Vamos. Vamos. Vamos rapidito. Bien. Se han bajado esos dos. Pero ha costado la vida de Belerick. No hay problema. Vamos a entrar en su nombre. Acá hay Crips. Limpiamos. Listo. Muere, caramba. Tanto fastidia ese D-Rod. Me han matado. Pero bien. No importa. El Belerick se los ha bajado. O sea. Me han matado. Pero el Belerick se los ha bajado. Con el golpecito más el stun. Excelente. Mucho daño físico. Mucho daño físico. Ahora, después de que lo han arreglado al mincitar, juega bien. O sea, dura bien. Es buen personaje. ¿Qué se llama el Belerick como defensa mágica? No. Armadura radiante tiene que armarse. Al menos para aguantar la change. No se van a hacer matar estos, ¿no? No se van a hacer matar estos, ¿no? Eso va a dar. No se van a hacer matar. Uy. Esto va a dejar una marca. Bien Vamos Vamos a ganar esto de una vez Ganemos de una vez Listo Fue una buena partida La verdad que fue una buena partida Hubo acción, hubo emoción Hubo de todo un poquito Ya, pero de todas formas Si le quieren hacer contra a Badang Si le quieren hacer contra toda esa gentita Que regenera un montón de vida Pues usen dominio de hielo Y ya está Y también un personaje El cual permita darles tiempo de control De cierta manera Les van a dificultar Que les lancen a cada rato habilidades Y pues los van a tener ahí Totalmente distraídos Para que ustedes puedan ahí Golperlos con lo que necesiten ¿Ok? Pero bueno, espero que les haya gustado el video Que les haya servido Solo de un siguiente video Para el canal Para todos ustedes Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!